hola el vídeo que verás forma parte de una serie que hemos denominado el reto del trabajador consta de iniciar con una cuenta nueva y progresar hasta llegar a los jefes más difíciles como sirus maven o el uber elder teniendo como condición que no podremos jugar sesiones de más de una hora y media al día y la cuenta en la que jugamos no tendrá baules premium esto para servir como guía a aquellas personas que no cuentan con mucho tiempo libre para poder dedicarle al juego o que no tienen acceso a todos los stage premium a su disposición buscaremos que estos vídeos en la medida de lo posible sean didácticos aunque sin llegar a ser muy detallados debido al tiempo limitado utilizaremos como personaje un minero de sangre el pop del personaje lo encontrarás en la descripción de este vídeo esta serie no pretende demostrar que soy un gran jugador o algo por el estilo todo lo contrario es posible que cometamos muchos errores y que los tengamos que corregir en el camino hasta cumplir nuestra meta si tienes alguna duda puedes dejarla en los comentarios o visitarnos en los directos que hacemos en twitch los muchachos de la comunidad y yo esperamos que estos vídeos te ayuden en tu progreso en el juego hola muchachos cómo están estamos trayendo el capítulo 24 creo que es del reto del trabajador nos hemos quedado ayer que habíamos subido de nivel ya con nuestro personaje y ahora lo que queremos es parmear necesitamos currens y así que vamos a estar parmeando como unos locos habíamos quedado en que teníamos a cirrus creo si no estoy mal si tenemos un cirrus para hacer y podemos hacerlo ahorita tenemos algo para cambiar el damage taken podríamos quitarlo podríamos tomar esto y tomar esto de acá para pelear contra cirrus lo teníamos ya listo y aún nos faltaba eso y eso nos da un punto más así que vamos a pelear contra cirrus no creo que tengamos algún problema en realidad tenemos una joya contra el corrupted blood y vamos a ver qué onda si tenemos suerte nos cae algo interesante ojalá que sí la pelea con cirrus es relativamente tranquila creo yo así que vamos a verlo tenemos resistencia al caos baja eso sí me gustaría tener un poco más de resistencia al caos pero creo que vamos a tener un poco más de la maldición de conseguirme la otra maldición de assassin's mark sigo llevando la de elemental weakness acá tiramos trampas tiramos todo le tiramos la maldición y nos movemos ahí se ha paseado la primera parte nos hemos demorado bastante sacar el cirrus porque básicamente no nos han caído mapas y me he negado a comprar los mapas que faltaban el día de ayer nos cayó el mapita de veritania que es el que nos faltaba básicamente tiramos más trampas tiramos la maldición no le tiramos más trampitas es súper tranquila esta pelea con esta build en realidad nos hizo el cráter de de tramposo nomás porque ya se había muerto a veces hace fases a pesar de que ya se murió y hay que esperar a que acabe la animación de la fase como el cráter por ejemplo igual hace daño así que hay que moverse me cae de nuevo se acabó de la fase creo si se acaba la fase falta la última parte viene la última fase aquí tiramos todo muchas minas tiramos un par de trampas tomamos un par no sé ni que me golpeó no sé si me fallaron todos los métodos defensivos en el último segundo pero me garchó con un solo golpe vamos estamos yendo súper tranquila verdad y es una pena porque esa es la parte en la que más daño le hacemos no sé dónde está cirilo ahí está me jaló vamos a tomar poción me he atorado ahí nos movemos para que no nos caiga el die nos movemos para que no nos caiga el otro coso este estuvo facilito tiramos varias minas y las detonamos ahí nos movemos cuando dice die y se va a morir muérete nos ha caído un cinturón y nos di el punto que nos faltaba nos mató ya no sé por qué se le dio la gana la verdad la pelea no ha sido complicada esta cosa vale 10k no vale nada para este momento en la liga tal vez en un buen momento de la liga valdría algo pero caballero no más esto de acá no creo que valga nada y si valiera algo también venderlo es un poco complicado no tenemos cómo venderlo así que eso denme un segundito vamos esto lo voy a vender a la tienda no más por 10k no creo que pueda ser mucho y teníamos un punto creo si no estoy mal ah un punto favorito bueno es mejor que nada teníamos estos mapas de blight que estábamos queriendo hacer así que vamos a hacerlos también que nos van a dar algo de plata hacemos esto vamos por acá este fragmento que se va a ir para la zona de fragmentos hubiese sido cool que nos tirara un orbe el sirus eso valía algo de plata podríamos sacar algo de currency así que vamos para allá acá tenemos puñitos no así que vamos a poner varios puños y alguno que otro de frío también ahí tenemos creo que puedo adelantarlo me quiero gastar mis recursos aquí podemos esperar al coso activamos un hielo ponemos un puño potenciamos los puños de acá vamos matando lo que podemos ah nos habíamos puesto el panteón del damage over time aquí hay que tener cuidado de que no descuidemos las zonas por donde está por atrás de blight a veces la bomba cuidamos todo de la derecha y por la izquierda vienen y nos garchan el mapa o bueno la bomba estamos bastante tranquila verdad así que no creo que sea mucho problema este ponemos más puñitos puñitos acá puño está bastante tranquilo lo anterior que hicimos el capítulo anterior nos salió con que no podían ralentizarse ese si era jodido pero estos de acá creo que son mucho más tranquilos y aquí ponemos hielo y puño por acá ponemos hielo acá ponemos un puño siempre atentos con cualquier cosa que nos vaya a caer o mejor dicho que nos vaya a salir porque a veces salen portales de la nada salen acá al costado voy a quedarme aquí cerca de la bomba para ver por donde vienen más de unos o de otros acá tengo una cosa que potencia las torretas las torretas acá hay un jefe lo bueno del jefe es que nos da bastante recurso se murió así que es buen momento para potenciar estas torretas de aquí aquí ni me di cuenta que estaban viniendo un par de bichos vamos a poner hielo aquí acá hay otro jefe aquí ponemos hielo aquí ponemos puño acá ponemos otro puño acá ponemos otro puño acá ponemos un potenciador subimos los puñitos acá ponemos otro puño ahí vamos podemos poner un potenciador más por acá acá podemos poner otro puño acá podemos poner un hielo acá mejoramos los puños puñito por aquí acá hay un montón de jefes de este lado vamos a matarlos y a mejorar esto este aquí acá se nos están juntando estos hay que tener cuidado acá tenemos más bichoyitos lo bueno es que los puñitos los tienen ahí todos atontados vamos a subir estos puños por si acaso acá tenemos que poner más puños acá tenemos que poner otro puño podemos mejorar y aumentar esto acá y ahora creo que ya solo se está haciendo con las torretas no más puedo concentrarme en mejorar torretas ahí están los bichitos ahí están los bichitos o dos mapas creo y después si no se nos acaban podemos seguir haciendo mapitas normales y ver qué podemos hacer con eso como que casi queda solo este creo o queda uno más no sé se acabó vamos a recoger todo stacker decks estaba pensando abrir los stacker decks que tengo porque no tengo tantos pero si vamos a hacer blight es probable que nos juntemos muchos stacker decks así que vamos a ver si podemos juntar un divine en stacker decks estaría cool no sé cuánto está ahorita un divine es fácil a unos 100 o a unos 80 y eso se junta relativamente rápido el tema es venderlo acá tenemos un mapa de blight ravaget cuánto están los mapas estos están 15, 20 k-os podemos intentar venderlos si no también podemos intentar hacerlos acá hay una matiz ring podemos llevarnos los amuletos por si acaso cae algo no creo la verdad pero no perdemos nada intentando estos de acá también acá hay mapitas nada muy interesante un tier 13 esto con esto con esto con esto con esto tenemos más de blight por aquí si tenemos suerte y nos sale un aceite caro podemos intentar venderlo no sé cuánto están los aceites dorados tenemos esto y esto el amuleto que tengo es de más uno y tiene global critical multiplier y ya tenemos carisma así que aceites a nosotros no nos falta estaba pensando si tal vez necesitábamos ponérselo algún amuleto pero no creo esto y esto ya está tenemos un mapa rojo pero que no me interesa vámonos y a ver aquí tenemos esto no no y no y podemos guardar esto tenemos ahí aceites y los mapitas tenemos los ravages tenemos estos dos de aquí podemos llevarnos esto y alquimicia y a ver si algo nos sirve hay que meterle aceites también a esto no está mal creo que no sí y este de acá reflejo elemental así creo que está bien ahora aquí aceite le vamos a poner vamos a ponerle te vamos a vender estos estos grises también nos han caído un montón de estos grises y naranjas y marrones los marrones nos dan naranjas los naranjas nos dan verdes los verdes nos dan y el y los y los no sé qué nos dan pero algo nos dará azules ahí está y los azules sí me sirven tengo azules y rojitos acá tengo palesen que podría intentar vender pero lo veo un poco bravo esto lo podemos poner aquí acá tenemos triple azul y en este podemos poner triple rojo y mandamos mandamos primero a este por ejemplo a ver arranquemos ok aquí hay puñito pero no es la gran cosa hay muchos puños hay un puño acá otro por acá creo que no es mucho vamos a poner un par de puños por aquí acá hielo igual acá puño igual acá puño por si acaso y podemos hacer que arranque esto tenemos buena cantidad de recursos para poner torretas a medida que vayan saliendo acá por ejemplo aquí quisiera poner varias acá hay otro aquí podemos poner otro de hielo aquí podemos poner un potenciador aquí podemos poner otro puño y acá podemos poner otro de hielo aquí podemos poner uno de fuego y un potenciador por acá subo el de fuego todo lo que puedo subo el potenciador también acá puedo poner un potenciador por acá puedo poner puño por aquí aquí puedo poner hielo aquí puedo poner hielo también otro hielo otro hielo un puño por acá acá puedo poner un puño algo más acá puedo poner hielo y tengo que fijarme por aquí porque van a empezar a salir por este otro lado aquí puedo poner hielo y acá puedo poner puño puedo tratar de limpiar todo esto hacia donde quiero potenciar voy a potenciar esto con hielos y puños por aquí cerca cosa que cuando se acerquen más o menos va a estar cargada esta parte por aquí están viniendo y yo no tengo mucho para proteger acá puedo poner hielo hielo puedo poner puño acá puedo poner no sé qué hay por acá voy a poner hielo doble hielo acá puedo poner hielito de nuevo aquí puedo poner una torreta de fuego ahí vienen bombas de veneno potencio estas de aquí potencio esto de acá acá no hay mucho la verdad de torretas así que voy a tener que potenciar lo que tengo aquí nomás lo bueno es que es un mapa del nivel 13 así que muy fuerte no es creo este men de acá no se mueve no se muere que tiene aquí tiene proximity o sea tengo que estar al costado de él está demorando un montón este de acá todo lo demás se muere tranquilo me está tomando un montón de rato a matar esta cagada y no me está dejando por aquí potenciar mis torretas voy a potenciar esta también y voy a ver si puedo mejorar esto de acá también porque ese bicho aunque está aquí demora un montón no se muere pero mejor dicho no avanza puedo seguir potenciando torretas aquí lo bueno es que tengo todas mis torretas cerca cuando uno se aleja mucho de las torretas se desactivan entonces a veces poner un montón de torretas pero súper lejos no tiene mucho sentido porque de ahí te vas y todo lo que has colocado no sirve ya se va a morir esta cagada que ha demorado dos años sin morirse pongo puño acá y lo potencio y acá también puño y acá puño y acá puño acá la cosa se pone sabrosa mientras mis torretas estén activas creo que la cosa está tranquila si me alejo mucho los bichos van a avanzar pero puedo venir y ayudar un poco acá o más que ayudar a potenciar mis propias torretas a ver y ver por aquí que hay creo que acá ya no va a venir nada más por acá arriba tampoco el tema es por acá y se acabó vamos a ver si ha caído algo no los guantes del blight eso es algo que cae de la mecánica de blight no creo que valgan mucho ahorita están valiendo 22 caos u 80 caos 22 caos 80 caos porque al parecer tiene como que rolls altos 5 divine supuestamente pero puta no sé a ver puedo poner a ver si alguien me lo quiere comprar trade un divine good roll lo pongo un divine así y ya está porque que otra cosa más sería lo bueno que tiene evasión bla incris ataca en cast speed están buenos los los guantecitos por si alguien los quiere pero puta ahorita no sé si hay alguien conectado jugando o sea hay gente jugando pero no hay tanto me salió otro mapa de blight pero esta vez rabat jet vamos a sacar la ocurrencia de aquí estamos saliendo varios caos eso es bueno ok acá que salió incris armor con incris armor no tiene sentido este caos tiene porcentaje de armor y no sé pero dice que está 2 divines o que está 4 divines supongo que es porque tendrá que tener otra cosa más si lo busco así offline 20 caos en estos momentos en realidad lo único que puedo sacar es currency pura y dura porque ítems así para vender uno que no tengo como y dos que es un poco difícil ya la gente está haciendo lo último de la liga y cosas así acá tenemos un casquito fracturado pero no creo que tenga nada interesante superior blade flurry pero nada para este momento ya fue acá algunas cosillas de brechas más aceites me llevo todos los aceites queda una cosa de mapas esto es de gema esto lo tiro porque me ocupa espacio y el casco también probablemente no me dé nada que tiene fire resistance 27% genial lo de los mapas ahí llevo los rojos supongo y acá tengo currency vámonos no sé si puedo vender esto o cómo acá hay otra mapita de blight me tocará guardar esto al otro mapa ya le había metido aceites así que simplemente lo mando esto de aquí vamos a ver acá tengo varios con hielo así que vamos a poner varios con puño acá puñito también lo bueno es que ha salido como que una zona con bastantes torretas eso es bueno y a veces como que no hay chance de poner buenas torretas sale uno o dos en cambio aquí yo puedo poner varias y de ahí veo por dónde están viniendo más bichos y potencia de esa zona me estoy quedando con algunos acá por ejemplo voy a poner otro puño acá voy a poner un potenciador acá puño 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 aquí puedo potenciar este para que llegue más lejos y probablemente van a aparecer más torretas todavía iban a aparecer dentro del círculo de esa cosa ajá aquí puño puño hay una cosa inmune en el puño pero es solo uno tengo que estar bien atento de dónde está la bomba porque ahorita van a salir veinte mil bichos de una zona donde no he puesto nada y me voy a ir a la verga voy a poner esto acá voy a poner esto acá no me conviene alejarme mucho más que nada para saber dónde están los bichos este de acá le pongo fuego acá puedo poner puño acá puedo poner puño acá puedo poner puño acá otro puño acá otro puño acá otro puño acá otro puñito Acá otro puño Acá puedo poner un potenciador Acá otro puño Acá otro puño Acá puedo poner más puños Y acá creo que es hora de potenciar Los que están viniendo por aquí Y acá ya empezaron a venir por este lado Otro puño acá Otro puño acá Potenciamos el de juego Acá podemos poner un potenciador También Potenciamos esto Esto Teniendo cuidado De no descuidar las otras zonas Hay una Hay un portal que simone al puño Y tengo que tratar de ver De dónde viene Porque es posible que Hayan un montón de bichitos Que van a venir de ese portal Y se van a cagar en todos los En todas las torretas de puñito Y si vienen de golpe Y no me doy cuenta Puede ser peligroso Algo más por acá Te van a perder Y no me doy cuenta Ah Eh Un 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 aca ponemos otro no se por donde vienen mas puedo poner uno de fuego pero por aca bien bicharraco potencial de fuego puedo potenciar estas tarretitas de puño para que detengan lo que esta viniendo por aca por donde mas estan viniendo potenciar esto de 15 un guion meteoro por aca hay algo mas no ya esta se acabo vamos a recoger lo que haya caido caen escarabajos, contratos que no me interesan blythe 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 aca hay anillitos no, 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 tampoco vamos nada aca hay mas flight y mas mapas de ravaged flight aca hay mapas rojos esto lo tiro, aca hay algunas esencias ojo 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 esto ve que con que vino chance to damage with poison ojo un divine 70 caos pero no, no, no interesante lo del lama with poison acas hay un bow capturado Un Ticket Vault capturado ¿Qué podría ser bueno aquí? Cold Damage Tier 3 No, pero creo que este 20 K2 ¿Qué más hay por aquí? Nada Esto tampoco Vamos para allá Y nada más Vámonos Nos hemos acabado los mapas de Black que teníamos Tenemos mapas Ravajet Que no sé si los quiero hacer o no, pero Tenemos Vamos a mandar esto para allá Tenemos mapas, esencias Algo de Currency ¿Qué más quiero? Esto Clear Podemos vender todos estos para hacer espacio Que son de nivel bajito Y los Clear nos dan Sepia Y tenemos varios sepia Y vendemos todos los sepias Y los sepias nos dan Amber Tengo estos Tengo estos Y los Amber nos dan los verdes creo Y los verdes Y los verdes son los verdes Y esos son los Tiel Y los Tiel nos dan los azules Y esos Y esos me los quedo creo Por si quiero seguir haciendo más mapas Tengo estos de aquí Pero no estoy seguro si podría hacerlos Aunque también debería intentarlo No me preocupa perderlos Me preocupa perder el tiempo intentando hacerlos Y no pudiendo hacerlos Tengo otras cosas más Tengo para hacer Shapers Pero no creo que ahorita me rente mucho A no ser que quiera vender los fragmentos Podría venderlos Pero es un poco complicado Bueno De allí que tengo Tengo estos Mapas De guardianes A ver No tengo todos Pero puedo intentar hacer algunos Esto para acá Esto para acá Puedo intentar hacer Esto del Shaper También Y si me salen invitaciones También las puedo hacer Tengo horizons Ori Puedo rolear este Ahí está Tengo una Hydra Aunque Ah Solamente me falta la Hydra Entonces puedo hacer este de arranque Puedo Tirarle un Scoring Ni un Alchemy Tengo Alchemist Alchemist A ver Ponemos esto Que árbol tengo Este de acá Vamos a mandarlo ¿Puedo pagar algo? No Gran cosa La verdad Ultimatum Expedition Harvest Delirium Vamos a mandarlo Así nomás Ahorita ya En realidad Me importa muy poco El morir Estoy mandando Los maquitos Ya amarillos Debería haberle puesto Chisels Debería haberle puesto a Chisels No me di cuenta Lo que quiero es Drop Así que veramos Si cae algo útil o no Mana modifier Esto de acá Esa base puede venir buena Si tiene Tiene uno de armadura O tiene uno de vida Fracturado Fue valgado Acá hay una cajita Algo acá Este es de guardianes Esta no me sirve Esta tampoco Vámonos Este es quality Esto es columnar No sé qué Physical modifiers Ahorita me faltan Tier ratings Creo Y caster Para el escudito Que quiero craftear Así que si tenemos suerte Nos salen algunos De los casters Acá agarramos Un sulfito Por acá que hay Chance of caster Justo Physical scarcer No Artisans Puedo tirarle Necesitaría Ocurrencia aquí No tengo Un alquimio No hay por ahí Nadie tira un alquimio No voy a matar Al jefe Me salieron varios jefes Abrí portal Creo que sí Lo que quiero es Primero ver esto Call resistance Cualquier cosa No me sirve Esto de acá No tampoco Y me llevo El alquimio Que quería Llevarme O el bindi No tengo Alchemy Sí tengo Puedo seguir peleando Contra esta cosa Se murió uno Se murió otro Llevo un mapa Mi fragmento Y nos vamos Acá tengo Para hacer la invitación Quiero Le puedo tirar Alchemist Con scowlings Hasta que salga Algo manejable Creo Voy de elementar Aliments No Que con eso Los congelo Reducir auras El chain Armour O block Poison on Kicks El chain Puede ser peligroso Pero Creo que con eso Vamos Atleast Die With The Flare A Mote Of My Might Prim Terrors Life Is So Bristle Just Need A Mote To Catch My Mote Ahí se murió El fénix Ahí va a salir Otro más Pero Quiero Concentrarme En el Minotauro Me mató Pero Lo maté Yo Así que Solo Quedan Dos Tengo Tengo Esto Ahí está Se va a armar También hay Mis splinters Esto Esto Hay un par De cosas Más Pero No me Interesa Vámonos Guardo Esto Guardo Esto 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 Eso También Tengo Cartas Que se puedan Canjear Ahorita No Y puedo Hacer Estos De aquí Tengo Scoding Si Tengo Horizons Para rolear Este Por ahí Está Tengo Minotauro Vamos a Meter Chisels Le vamos A tirar Alchemist Y vamos A usar El filtro Vamos a Poner Esto Aquí Tengo Dos Invitaciones De Maven Tengo Váreas Invitaciones Del Chapo A ver Quiero El filtro De mapa Si lo tengo En ese Juego Stato Stato Fielding Community También Lo puedo Ir Crasteando De una Buena Vez Si Le tiro Chisels También Mientras Abro El Path Of Fielding Community Eh Tire eso Donde Es el filtro Esto es No es El acto Uno Mapas Mapas No salió No salió De nuevo De nuevo Capa Ya están Ahora si están Bien Tengo Vamos a hacer Esto Podría Poner Otra cosa Maps Más Mapas Más Tire 16 Tastu Dropshaper Elder Guardians Eso está caro Es un caos Entonces vamos a gastar Todo lo que tengamos Tenemos eso Mandamos con Maven Quiero poner Alguna otra cosa Pago algo Ultimatum No Me va a demorar Más Que otra cosa Seguimos Farmeando Tampoco me estoy Fijando En los Modificadores Para meter Alflames Y eso Esto de acá No Creo que este Mapa ha venido Con jefes Tengo que fijarme En eso Porque puede ser Que me salga Uno bueno Y lo estoy Cagando Se murió Este Este mapa Me ha venido Con jefes De mapas Adentro Lo cual puede ser Cool Porque puede ser Que me tiren Mapas Pero El tema Es que Tienen que caer Mapas Una poción Que no me sirve Para nada Defense Creo que este Me sirve No sé Si es Chance O es Carcer Lo que necesito De defense Por aquí Aquí hay otro Jefe Acá Mate Algo De rebote Sin darme Cuenta Se murió Esa cosa Acá Hay Stealing Orbs Acá Hay Shrine Acá Hay más Jefes De mapas Pero al menos Que uno tire Algo chévere Pero no están Acá Solo haciendo Más difícil El mapa Ajá No cayó Nada Algo Por aquí Así Ajá 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 y listo más escarabajos más jefes o esa cosa de fuego como joder ven acá dónde estás me llevo el tier rating esto de acá resistance no hay fallar a descarcer no pericia no se le meta el bicharraco a esa cosa porque tienes tres o tres seis sockets un morbe de balta bien si algo por acá no vamos ahí van a salir los otros tengo que fijarme dónde está el minotauro no sé ni qué me golpeó me golpeó el de 5 me golpeó el bicho no vi nada simplemente me bajó la vida de golpe sale por arriba sale por abajo vamos vamos al se murió me llevo mi fragmento quedan más bichos acá queda otro jefe no tiro nada este es otro jefe vamos alguno tiene algo vámonos hacemos otro mapa de guardián donde todo esto aquí el fénix aquí el fénix eh balsa balsa y de iría no blight tengo para pagar esencias no me interesa y esto porque no se quiere guardar ahí está esto es nevalius esto es spin modifiers bueno de verdad yo sigo mandando y ni siquiera me fijo en los modificadores quiero ver lo de los alflames y ese no ni me fijo vamos por acá oh verdad en el otro creo que no le metí alchemy al strongbox de currency esto es quality no me interesa no me interesa no me interesa no me interesa acá es de mana ya no necesito de mana podría recoger para vender propucha en la mecánica de los ataúdes un rehuevo de espacio y espacio es lo que yo ahorita no tengo call the scarcer no y que más por acá y ahí se murió callo acá un cinturón que no sirve un mapito de guardián otro fragmento esto de acá no nos fuimos vamos a poner esto aquí aunque tengo varios mapas repetidos pero de esto tengo un córtex también ¿dónde están? acá otro mapa esta es la quimera me falta la hidra y algeracion scoding un mapa acá es tier rating sirve Por acá Un enhanced, aunque ya tengo una Podría levearla para ver si sube a 4 Fractor explicit modifier Esto se puede vender, vale algo ahorita Vale 12 K2 Y el enhanced nivel 1 vale 15 K2 El tema es Puedo intentar levearla pero para cuando esté en nivel 3 creo que ya se habrá acabado el reto probablemente Así que no se No Que ni veo donde están los bichos Ahí se murió 1 Recién fue así ¿Cómo joda el Shaper tirando proyectiles por todos lados? En las nubes Para encontrar donde coño está el bicho Siempre se oculta en una nube Ahí está ¿Qué? Me cae un solo Ketchi y me voy al suelo No sé que le he repuesto a este mapa pero Está pegando duro Ve y lo reviso Puede ser la resistencia al caos también porque están pegando duro Ahí salió de nuevo Me da un zarpazo y me voy al hoyo ¿Tendrá extra crítico o qué tendrá este mapa? Por acá Por acá Por acá No Bro me pega uno solo Me quedan dos portales Ese de ahí si entiendo que me mate Pero el zarpazo en el aire Si me veo jodido que me one shote A no ser que esté lag Que no creo Otra vez y coño Uy ya muérete ¿Qué tenía este mapa? Física las extra fire Increase damage Attack speed Increase accuracy Maximum life Fase extra energy shield Bueno eso sí A que se demore más en morir Ah los bichos me robaban las frames Y si eso me quitaba tanto daño Y le daba más daño al bicho Era una combinación me jodido entre todo eso supongo Siempre es bueno cuando ves así Que te meres un montón con algo Siempre es bueno chequear Que cosa Ha salido Aunque sea por la curiosidad Porque en teoría estamos usando el filtro Pero a veces igual No te No te salve el filtro De todo No sé que hacer con esto Y tampoco con esto Ya no estoy usando el chain Así que pues esto puedo ponerlo en otro lado Lo malo es que Acá tengo el skitterbots El grace El hatred No todo esto me va a hacer Lo puedo desconectar Que tengo fusions Hablando de fusions Acá Como esto aquí Así que se vaya aleviando Podría conseguir este guante corrupto Como más uno No está muy caro Pero tendría que juntar un poco más de caos Esto no sé qué hacer con esto 15 caos Pero no No me significa nada la verdad ahorita Eh ¿Dónde estaban los mapas que faltaban? Estaban por aquí Ah Mandamos este Del otro Me falta Erradicator Me falta Del elder Acá que hay Atac en hands Time lost Relic Me da esa carta No me sirve De ahí la bota Este bicho no sigue de aquí Es Es de la influencia creo Acá hay caos Esencias Por acá hay algo más Acá hay otra Acá hay otra currency No sé dónde está el jefe Estará por acá Todo está bien Todo está bien En el suelo En el suelo Granite Amatist Y Caos Modifiers Eso ya lo tengo Yo también Igual me lo llevo Alterations Acá hay otra Acá está el jefe Acá está el jefe Acá está el jefe Uy Vinieron posesos y todo Possesos Con Maven Y Con triple jefe más Este Está bravo Esto va a estar más bravo que el propio jefe, creo Que el propio guardián Ahí se murió uno, se murió el otro Y me falta, falta el Hulk Que está literal Hulk porque está poseso Otra que entre el piso de fuego Y todas las demás son ceras Me voy a ir a la entreshetes Listo Ahí se murió Y abierto el portal para ir a pelear contra el jefe Me llevo esto, me llevo esto, esto Un heavy belt que no me interesa Esto, y acá está el jefe ¿Ese también está poseso? No Ah, sí No lo cures, Maven ¿Qué piensas es la pelea más larga? Y otra es locura No tengo frostbomb para detener el sangrado Así que caballero nomás Era una pelea medio larguita Otra vez Locura Mira como sube su vida ¡Aaah! Pero en este caso creo que me renta Traer el frostbomb Ya está de nuevo la mitad de vida Otra vez ¿Sabes qué? Ya me llegó Voy a traerme el frostbomb creo Sí, pues si no me voy a quedar aquí dos años No puedo abrir portal acá ¿No puedo abrir portal? Ah, sí Los portales están deshabilitados Ahí recién salió de su bola Basta ¿Por qué locuras? Deja que se muera Tanta vaina Y al final ni siquiera tiro algo chévere Ah, vámonos Y quedan bichos acá No, vamos Tengo otra cosa aquí Esta carta No sé dónde la puso Acá, esa no Vamos a mandar este Este no sé ni por... Lo agarré como ítem En lugar de Ah, sobre los mapas de guardianes No aplica el... El coso No están saliendo los modificadores De los alflames Aquí no hay nada más Aquí hay haunted modifiers No me interesa Acá hay caster modifiers Es cárcer, no me está en Chris Me salió... Salen unos sindicatenses Vamos a ver por acá Borichi Tú Un anillito Estoy acá 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 está El jefe El jefe creo Pues estoy diciendo que no sé Si quiero hacer sindicata Y me salte Ah, le salieron un huevo Se murieron rápido Por suerte Aquí hay más espacio Aprovechamos para limpiar todo de una buena vez Tiramos un montón de minas Van a salir varios quefes Se murió rápido ese Se murió rápido el otro también Vamos a llevarnos el mapa Vamos a... Vamos a... Cualquier cosa Esta carta Tiramos Podría matarlo Se murió Acá tenemos Jorgin más uno Elbronada Gravish más uno Hilog más uno No sé qué mandé con Elkan Pero ahí quedó Hay algo que quiero Quiero hacer este de acá No estoy seguro Vamos igual Toma tiempo Y no creo que nos tire nada Bueno, la verdad Acá está Llanos Vámonos Acá tenemos Velados Aoe Milirange Esto tiene vida Está bonito esto Para comienzo De comienzo De comienzo De comienzo Spell surprise Vida con regeneración Nada Este anillo En realidad En realidad No tengo casi nada De recetas Me acabo de dar cuenta Chau a este y a este Queda este último mapita Eso no sé Lo tengo ahí por las puras Tengo Para sacar Map Acá hay mapas corruptos No Más mapas Sí Mapas Sí en el layer Delirium No Beyond Porque necesito Currencia de Beyond Beyond Portals Son esos tres Vamos Entra y salí Podemos Terminar Juntando Invitaciones De Maeven Aunque Un poco Complicado Este de acá Me sirve Defensa Es cárcer No Tembleven No Acá es Fire Y no sé Qué Hemcuters Y cromáticos Ok Más cromáticos Junté Un cuerpo Que no quería Llevarme Pero me lo llevo Igual La otra vez Tier Rating Me lo llevo Igual Las gemas Subieron A 18 Chaos Modifiers Por acá Hay algo Más Por acá Qué más Acá hay bichitos Un cozo De perantes Los cozos de perantes ¿Verdad serán caros? Porque el comienzo De liga Estaba más Socar Puta Lo no lo convertí En item Lo mandé Pa' dentro Por charlas Esto Esto Y esto Por acá Qué más Hay ¿Verdad serán caros? Transmutations Acá tenemos velocidad Pero muérete pues, no te cae No le cae el daño O estoy bugueado, no sé Le está tirando y no le cae nada de daño Al bichito ese Acá cayó algo Un 6 socket 5 L Por acá llega el Quedan 22 bichos No creo que sea Acá van a salir más jefes Así que hay que estar atentos Y para variar me iven curando a los bichos Se ha muerto Abrimos portal Cuánto me quedan Me quedan 20 segundos de velocidad Se murió Me llevo esto Esto no me sirve Tropical Island Quedan 22 bichitos Nos vamos No más Esto Chao Yo tengo esto Y esto Voy a intentar hacer otra mapita más Antes de irme Quedan 5 minutos Hemos estado sacando algo De Currency Un poco dispersa Pero algo de Currency Tenemos varios fragmentos Del Shaper También Del Sirus También tenemos Esto Del Elder Creo que si no tenemos nada Y Esto ya está Esto ya está Esto ya está Esto también De todo esto Yo ya tengo Como no me queda De otra Supongo que haré un mapa Cualquiera Le meto Chisels Le meto Su Alchemy Mira El baúl Le ocurre Si se ha llenado Así que Tan mal No estamos Ajá Les recobrí Apura Que no sé Dónde está Tengo que estar Encontrando a vista Y mi vista No es muy buena Esto No puedo Regener vida No Este de acá Ya está Y acá Le puedo poner Escarabajos Aunque creo Que ya tiene Si tengo Beyond Beyond Me gustaría Un poquito más De Beyond Beyond Ajá Ahí mandamos Esto Incluso puedo pagar Domination Para hacer este Rápido Porque Me va a ganar El tiempo Creo Oh Calle un mapa Beyond Beyond Me mamé Creo Ajá Me llevo Esto Esto Tremendo Bicho Y no tiró Nada Nos llevamos Cromáticos Corruptos Eso está Bueno Los vamos a necesitar Para la armadura Eso es Eso es De cold No me interesa Y por acá Hay algo más Cold Life Life modifiers Increase Effect Más Tier rating Acá Acá hay En vulnerabilidad Que no puedo agarrar No me dejan agarrarla Los bichos Están muy cerca Del coso Ahora sí Copy Este vale 5 cabos ¿En serio? Ah es que este es mirrored copy Por un momento me emocioné Ahí no queda una copia Pero que es caro Se acabó aquí Quedan 17 bichos Y justo vamos a acabar En el momento Adecuado En el capítulo de hoy No hemos subido de nivel Porque ya no queremos subir de nivel Nos hemos centrado bastante En conseguir currency Recién estamos empezando A conseguir currency Y seguiremos consiguiendo currency Un capítulo más o dos Antes de comprar alguna mejora Creo que después de esa mejora Que podamos conseguir Cualquiera que sea Ya intentaremos hacer El tier 17 El Fired Y algún Uber Boss Más que nada porque no creo Que nos dé mucho más tiempo Para hacer cualquier otra cosa Tenemos todo el contenido básico Prácticamente cubierto Así que vamos viendo eso Tenemos ahí mapas de guardianes Que nos han caído Que está bien Este mapa del Minotauro Esto de aquí Y básicamente eso Estaremos siguiendo Progresando esto En el siguiente capítulo Nos estamos viendo En un próximo capítulo muchachos Un abrazo para todos Cuídense Nos vemos Chao chao Chau 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 Gracias por ver el video.